Música Claro, claro, claro Música 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 de un gran evento de primer nivel en esta bellísima, bellísima tarde. Vamos Jaripeo Extremo, señoras y señores. Las cámaras de la visión grande del Jaripeo de todo México en la Unión Americana. Jaripeo Extremo, saludos a don Jesús. Muchas gracias y bienvenidos a la tierra de Rancho Guadalupe, Cadereyta, Querétaro. Sí, señor. Ahí están detrás de estos muchachos, al centro de rego, se la vienen a jugar con todo en esta tarde, señoras y señores. Ahí están estos hombres cabales que se la vienen a jugar en el centro de rego. Señores, hoy en esta tarde tenemos la presencia de la ganadería Rancho Turbo R desde la tierra de Paz y de Palomas allá en San Juan del Río Querétaro. La benedicta llave del municipio de San Juan del Río, del estado de Querétaro. Del Jaripeo, son los únicos todos. Juegan con Turbo, que juegan con Turbo. Canadería Rancho Escondido, que es para ti. Rancho Escondido del Turbo R y de los hermanos Reservis. ¡No suelto en el primero! ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Venga! Ahí estamos, sí, señor. Y en esta tarde, mira nada más. Ahí estamos para ustedes. Muchas gracias, maravilloso público. Hoy en esta bonita tierra del municipio de Canereita nos vamos a la jugada, señoras y señores. Los ganaderos y la música callen por un momento y nos llaves contigo allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Y nos diga, señor, fuera gente, fuera capas, vengan los cabezales mil valientes que tú montas la de un porbuena. ¡En el nombre sea de Dios! ¡El aplauso del público! ¡Y que toque la banda! ¡Ahora! ¡Este fue, este fue! ¡Eso es! ¡Ay, que este es el perrito de Dios! ¡Eso es! ¡Eso es! Este todo se llama el Canelo, señoras y señores. Vamos, muchachos. Estás hasta la Unión Americana, pero aquí están tus todos jugando, con tu hermano, y con tu señor padre. Ahí está, ¿lista la jugada? ¿Están todos listos, preparados? ¡Eso es el perrito de Dios! ¡Ay, que vamos a echarle la mano! ¡Bríndenle el aplauso! ¡Ay, que vamos a echarle la mano! ¡Claro que si seguimos avanzando mi banda, como no tengo las limitas para todos ustedes! ¡Claro que si seguimos avanzando mi banda, que si seguimos avanzando mi banda, que si seguimos avanzando! ¡Claro 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 que si seguimos avanzando! ¡Yeldae! ¡Claro que si seguimos avanzando! ¡Claro que si seguimos avanzando! ¡Sí! ¡Arriba! Tengo una bicicleta para salirnos a hacer deporte, una bicicleta de montaña. Qué bonita, amortiguadores. ¡Cérrense muchachos! ¡Cérrense muchachos! ¡Cérrense muchachos! ¡Cérrense muchachos!